Mañana domingo, ¿qué va a pasar? Bueno, para contarnos, nadie mejor que nuestra meteoróloga Elena Tabrawe. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Mario, y nuestros amigos televidentes. Es un placer estar con ustedes. Comenzamos viendo a través de la ventana, cortesía de AirCam, cómo están las condiciones actualmente en Miami Beach. Tenemos el cielo parcialmente soleado, la temperatura en esos 80 grados. Pero déjenme decirle que durante esta tarde de sábado las temperaturas han estado cálidas en todo el sur de la Florida. Miren, Miami ha reportado 80 grados de temperatura máxima, 81 en Hialeah. Kendall en esos 82 grados y sobre los callos de la Florida, las máximas hoy oscilaron entre los 80 y los 86 grados. ¿Qué pasará el resto de esta tarde y esta próxima madrugada? Bueno, continuaremos con cielos parcialmente nublados. A partir de las 2 de la mañana se espera neblina sobre el centro de la Florida, también hacia el interior y la costa este de aquí del sur de la Florida. La temperatura mínima esta próxima madrugada en Miami estará descendiendo hasta los 68 grados. Y durante la madrugada, como les dije, esa neblina estará sobre nuestra región, reduciendo la visibilidad a menos de una milla y media sobre la ciudad de Miami. Así que tenga mucho cuidado si usted tiene que manejar esta próxima madrugada o durante las primeras horas del domingo. Trate de mantener la distancia entre los vehículos. En cuanto a las condiciones para mañana, ¿qué nos espera en toda la península de la Florida? Bueno, vamos a tener cielos parcialmente soleados, las temperaturas cálidas. Se espera la máxima en Orlando en esos 85 grados, Tampa en los 84 grados. Aquí en Miami vamos a tener temperatura máxima en los 83 grados. Temperaturas por encima de lo normal para esta época del año en todo nuestro estado. Condiciones secas que se van a mantener hasta mediados de semana. Miren ese pronóstico extendido aquí en Miami. El domingo, como les dije, temperaturas cálidas, condiciones secas. Iniciaremos la próxima semana laboral con temperatura máxima en los 84 grados. Se van a mantener las condiciones secas. Una ligera lluvia el miércoles regresando. Pero las temperaturas máximas oscilando entre los 82 y los 84 grados. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo. Y recuerden que tenemos una cita esta noche en nuestro noticiero. Bueno, ahora mismo en los Miami Marlins no son todos los que están y están todos los que son. Porque está la pre...